Ah, 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 ah Dime dónde están los cuartos, mami Y yo le llevo Dime, 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 dime Y yo le llevo Dime, 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 dime Y yo le llevo Benito Antonio Martínez Ocasio Hey, directamente del espacio Me pongo doloroso Pero pusieron la canción Que cantamos, que morrachos Que bailamos, que morrachos Nos besamos, que morrachos Nos besamos, que morrachos Que cantamos, que morrachos Que bailamos, que morrachos Nos besamos, que morrachos La tira como dice Y ahora queremos ver Porque la sondi me parece Ya no te ves cuando es sol Desde ese tiempo Como dice Esa actitud La conozco ya Sabes que ser Muy bien Para volverte Antes no se me hagan de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras aprender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui doble por la mano Pero por tu eres una pergacha Contigo no me tiro Porque si no la retro se me macha Este Nacho te va a borrar De Facebook te va a borrar Dita no te va a borrar De mi vida te va a borrar Y ahora quieres volver Tú lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver como tú y te vas a morder Y ahora quieres volver Tú lo que quieres joder Pero no se va a poder Pero no se va a poder Gracias.